Nosotros tenemos proyectado una estrategia en donde los 10 municipios de mayor marginación y de menor población, que son los municipios básicamente que se dedican a esta actividad, como el caso concreto de San Juan de Guadalupe, como el caso concreto de San Pedro del Gallo, de San Luis de Cordero, de Santa Clara, de Coneto de Comonfort, de Súchil, estos municipios vamos a protegerlos con un programa de empleo temporal, con la idea de que este empleo temporal podamos tener alguna actividad de la elaboración de piso firme, de la propia situación de pintura de escuelas o de plazas, con el interés de que el propio de la ciudadanía tenga un ingreso, un ingreso y este ingreso le permita pasar esta época del año con la posibilidad de que pueda tener ellos una estabilidad económica. Sí estamos previendo esto y ahí se hizo una solicitud al propio gobierno federal, tenemos una proyección de 10 millones de pesos y va a ir orientada a municipios que su actividad principal es la ganadería y la agricultura. Gracias. 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 Gracias.